El asesino del alfabeto Lo que esconde la mente de un asesino muchas veces queda para siempre oculto. ¿Qué los motiva a actuar? ¿Por qué escogen a sus víctimas? ¿Cómo toman cada decisión en sus crímenes? La ficción puede ser fuente de inspiración para historias de superación, pero también para oscuras tragedias. Al menos, así parece haber sucedido con El asesino del alfabeto. En 1936, la escritora de misterio británica Agatha Christie publicó una novela llamada Los asesinatos ABC. En la historia, un asesino en serie comete tres crímenes. Los nombres y apellidos de cada víctima comenzaban por la misma letra, y luego sus cuerpos fueron encontrados en ciudades cuyos nombres también empezaban con esa letra. En la novela, el cuerpo de la señora Alice Asher, una anciana propietaria de una tienda en Andover, una localidad de Inglaterra, apareció con un gran golpe en la nuca, de espaldas al mostrador, al lado de una guía de ferrocarriles ABC abierta en la página de Andover. La calle estaba muy concurrida, por lo que nadie vio al asesino. La siguiente víctima fue Betty Barnard, asesinada con su propio cinturón en una playa de Bexillon Sea, una población ubicada en el condado de Sussex Oriental, en el sureste de Inglaterra. Finalmente, asesinaron a Carmichael Clark en Charleston. El detective Poirot, uno de los personajes emblemáticos de Christie, se encargó de develar el misterio. En la década de los 70, en la ciudad de Rochester, en Nueva York, Estados Unidos, alguien se dio a la tarea de seguir un modus operandi similar. Se le conoció entonces como el asesino del alfabeto, y esta es su historia. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Tres crímenes conmocionaron a Rochester. El 19 de noviembre de 1971, alrededor de las 4 de la tarde, Carmen Colón, una niña de 10 años de origen puertorriqueño, entró en una farmacia en West Main Street, en Rochester, para recoger los medicamentos de su abuela. La medicina aún no estaba lista, y la niña salió entonces rápidamente del lugar. Le dijo a Jack Corbin, el propietario del negocio, que tenía que irse, y pronunció esas palabras con urgencia. Según testigos, Carmen se subió luego a un carro estacionado cerca de la farmacia. Unos 50 minutos después, en la carretera interestatal 490, algunas personas vieron a una niña huyendo de un auto Ford de color oscuro, agitando frenéticamente los brazos y gritando para tratar de detener a los vehículos que pasaban. Pronto, un hombre la agarró y llevó de regreso al auto. Nadie intentó ayudarla, o al menos quiso comprobar qué estaba pasando. Carmen fue reportada como desaparecida ese día a las 7.50 de la noche. Dos días más tarde, dos chicos descubrieron el cuerpo de Carmen en un barranco cerca de la carretera interestatal 490 y del pueblo de Chargeville, a unas 6 millas de Rochester. Estaba desnuda de la cintura para abajo. Su abrigo fue encontrado en un canal subterráneo a poca distancia. Sus pantalones se hallaron el 30 de noviembre, 11 días después de su desaparición, cerca de la carretera donde la vieron mientras intentaba escapar de su secuestrador. La autopsia reveló que, además de haber sufrido violencia carnal, Carmen tuvo una fractura de cráneo y fue estrangulada. También tenía muchas marcas de rasguños en el cuerpo. El asesinato, además del hecho de que nadie se detuvo a ayudar a la niña, creó mucha indignación y revuelo. Dos periódicos de Nueva York ofrecieron una recompensa de 2.500 dólares a cualquiera que diera información que pudiera llevar al arresto del culpable, pero nada ocurrió. Dos años más tarde, el 2 de abril de 1973, la niña Wanda Walkowicz, de 11 años, desapareció alrededor de las 5 de la tarde cuando iba a su casa en East Rochester. Wanda fue a una tienda de dulces cercanas y luego caminó sola a lo largo de la avenida Conkey. Su madre, Joyce, reportó la desaparición de la niña a las 8 de la noche. La policía inmediatamente se dedicó a buscarla. Casi 50 oficiales registraron varios kilómetros cuadrados de tierra alrededor de su casa, la tienda donde compró y las áreas cerca del río Genesee, donde la niña solía jugar. Muchos vecinos de la zona recordaron haber visto a Wanda mientras caminaba por la calle con su bolsa de compras cerca de la avenida. Tres testigos dijeron que vieron un automóvil marrón oscuro bordeando la acera por donde caminaba la niña. Al día siguiente, cerca de las 10 de la mañana, el cuerpo de Wanda, completamente vestido, fue encontrado en un área de descanso en la ruta estatal 104 en Webster, a 7 millas de Rochester. Se determinó que el cadáver fue arrojado desde un carro en movimiento. La autopsia reveló que fue violada en repetidas ocasiones y luego estrangulada, probablemente con un cinturón. También presentó varios rasguños en el cuerpo que los investigadores consideraron indicios de que luchó con su atacante. Finalmente, el asesino la vistió tras quitarle la vida. Los forenses hallaron también rastros de esperma, bello púbico y varios pelos de gato blanco en la ropa, aunque la familia de Wanda no tenía mascotas. Las pistas, sin embargo, no condujeron a nada. Siete meses más tarde, la noche del 26 de noviembre de 1976, Michelle Maenza, de 11 años, fue reportada como desaparecida por su madre, Caroline. La niña no regresó a casa después de la escuela. Fue vista por última vez por algunos de sus compañeros de clase alrededor de las 3.20 de la tarde, mientras caminaba sola hacia un centro comercial cerca de su colegio para recuperar una bolsa que su madre había dejado dentro de una tienda ese mismo día. Aproximadamente diez minutos más tarde, un testigo la vio sentada, llorando, en el asiento del pasajero de un vehículo beige en la calle Ackerman. Otro testigo reveló luego que había visto a una niña con las características de Michelle en compañía de un hombre blanco y de cabello oscuro de entre 25 y 35 años en un restaurante de comida rápida. Luego, cerca de las 5.30 de la tarde, un motorizado observó a un hombre parado cerca de un carro grande de color beige o marrón claro con una rueda pinchada, estacionado a un costado de la ruta 350 en la ciudad de Walworth, mientras sostenía a una niña al menos parecida a Michelle. Cuando el motorizado se detuvo a ofrecer ayuda, el hombre puso rápidamente a la niña detrás de su espalda, como ocultándole el rostro, y respondió que no necesitaba nada. Dos días después, en la mañana del 28 de noviembre, el cuerpo de Michelle, completamente vestido, fue descubierto acostado boca abajo en una zanja cerca de una carretera rural en Macedonia, a unas 15 millas de Rochester. La autopsia reveló que fue golpeada, violada y luego estrangulada con una cuerda. Se encontraron numerosos pelos de gato blanco en su ropa. Tenía entre sus manos algunas hojas del lugar, lo que indica que fue asesinada en ese mismo sitio. Los análisis forenses detectaron una huella parcial en el cuello de la niña. Estos tres crímenes tuvieron un enorme impacto en la comunidad. Todos estaban conmocionados. Además, hubo un detalle muy bizarro que no pasó desapercibido. No solo los tres asesinatos seguían el mismo modus operandi de rapto, violación, estrangulamiento y abandono del cuerpo de una niña, sino que los nombres y apellidos de cada una de las víctimas empezaban por la misma letra y, además, habían sido abandonadas en poblaciones que también comenzaban con esa misma letra. Carmen Colón fue abandonada cerca de Churchville. A Wanda Walkowicz la encontraron en Webster y a Michelle Maenza la hallaron en la localidad de Macedonia. Hubo mucho miedo en la zona. En Rochester, las niñas que tenían las mismas iniciales se mantuvieron encerradas en sus casas durante mucho tiempo. Pero, desafortunadamente, las autoridades estaban muy lejos de hallar al culpable de estos horrendos crímenes. Al inicio, por el asesinato de Carmen, acusaron al tío de la niña, pero como el asesino no dejó rastros, los investigadores no pudieron confirmar su culpabilidad. El tío se suicidó en 1991 y se piensa que es poco probable que haya sido el culpable. El FBI estuvo muy concentrado en las investigaciones. Interrogó a más de 100 personas sin nada concluyente. Hubo un hombre cuyo nombre nunca ha sido revelado, que en un primer momento fue declarado de interés en los hechos, pero se suicidó seis semanas después del último asesinato. Luego, en 2007, ese hombre fue retirado del registro de sospechosos cuando las pruebas de ADN negaron su participación. Otro sospechoso fue el asesino en serie Kenneth Bianchi, culpable de estrangular a varias mujeres en Los Ángeles junto con su primo Angelo Buono. Ambos eran conocidos como los estranguladores de la colina, pero tampoco hubo nada concluyente en su contra, sino sólo pruebas circunstanciales. Obsesionado con los nombres de sus víctimas. Cuatro años después de los terribles crímenes contra las tres niñas de Rochester, el 10 de enero de 1977, una llamada anónima alertó a la policía de California de que debajo de un arbusto, en medio del desierto de Fairfax, se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer pelirroja de baja estatura. Estaba boca abajo cubierta por unos arbustos. Era Roxine Rogash, una joven de 18 años que presuntamente era trabajadora sexual, aunque su familia negó que se dedicara a ese oficio. Roxine estaba completamente desnuda, con los pies atados y unas pantimedias alrededor del cuello. Fue violada brutalmente y luego estrangulada hasta la muerte el día antes de que encontraran su cuerpo. La investigación no pudo dar con su asesino. Las especulaciones apuntaban a un proxeneta de la zona, quien fue acusado de agredir a una mujer que dijo haber trabajado con Roxine. Pero el hombre contaba con una sólida coartada. El caso se diluyó y terminó archivado en una caja. Los detectives no encontraron pista alguna que les llevase hasta el responsable. Un año más tarde, un crimen similar hizo saltar las alarmas. El 13 de agosto de 1978, el cadáver en descomposición de Carmen Lorraine Colón, una joven de 22 años, apareció a tan solo 30 millas del lugar donde fue hallado el cuerpo de Roxine. Estaba en la carretera que conectaba las localidades de Crockett y Port Costa, y fue encontrado por un agente local que investigaba un tiroteo. La chica también fue violada, golpeada y estrangulada hasta la muerte. Curiosamente, tenía el mismo nombre de la niña de 11 años asesinada en 1971. Durante la década siguiente, otras víctimas fueron vinculadas por el modus operandi del asesino. En 1981, el cuerpo sin vida de Sharia Lefern Johnson Patton, una mujer de 56 años, llegó a la orilla cerca de un depósito naval, en Tiburón, un pueblo de California. Fue estrangulada y luego colocaron su cuerpo dentro de dos bolsas de basura, antes de arrojarlo al agua. Sharia vivió un tiempo en Los Ángeles, donde trabajó en el departamento del alguacil del condado. Luego se mudó a Lake Tahoe, pero unas semanas antes de su muerte, se fue al área de la bahía donde había comenzado a buscar trabajo. Un hombre llamado Joseph Naiso, administrador de la residencia donde ella vivía, llegó a ser considerado sospechoso, pero no hubo pruebas contundentes en su contra. El sujeto solo respondía de manera evasiva a los investigadores y no hubo nada concluyente en su contra. 11 años más tarde, en mayo de 1992, Renée Shapiro, mejor conocida como Sarah Dillon, se dirigía a un concierto de Bob Dillon en el Teatro Warfield de San Francisco. La mujer era tan fanática que había cambiado su nombre para adoptar el de la primera esposa del cantante. Sarah jamás llegó al recital, y su cuerpo fue encontrado tiempo después con los mismos signos violentos que las anteriores víctimas en el condado de Nevada, California. El siguiente caso fue el de Pamela Parsons, una camarera de 38 años, residente en el condado de Yuba, que murió violentamente en 1993. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural próxima. Lo mismo pasó con Tracy Tafoya en 1994. Fue drogada, violada, estrangulada y abandonada cerca del cementerio de la ciudad de Marysville. Su cuerpo fue encontrado una semana después del crimen. Tracy tenía 31 años y había sido adicta a las drogas y era prostituta. Con estos cinco cadáveres hallados en condiciones similares entre 1977 y 1994, aunque en distintas localidades del estado de California, la policía elaboró un perfil sobre el presunto asesino. Las víctimas tenían problemas de drogas, alcohol o habían sido prostitutas. Determinaron que el criminal era muy violento durante las agresiones sexuales que cometía. Prefería matar estrangulando a sus víctimas y elegía zonas rurales o de acceso remoto para abandonar los cadáveres. Pero hubo un detalle aún más llamativo. El criminal estaba obsesionado con el nombre de sus víctimas. Tanto la inicial del nombre como la del apellido empezaban con la misma letra. Este detalle despertó el interés de los detectives que recordaron la serie de homicidios cometidos en Rochester en los años 70 por el denominado asesino del alfabeto. Se trataba de los asesinatos de las tres niñas ocurridos entre 1971 y 1973. Carmen Colón, Wanda Walkowicz y Michelle Maenza. Aunque estas tres víctimas eran menores de edad, sí había semejanzas con los asesinatos de California. Sus nombres y apellidos comenzaban con la misma letra. Fueron golpeadas y violadas salvajemente. Murieron por asfixia y sus cuerpos aparecieron en parajes inhóspitos. Ahora la policía tenía el perfil, pero ningún dato relevante que los llevara al asesino. Tuvieron que pasar más de 30 años para que encontraran a un sospechoso. Un anciano con extrañas aficiones. El 13 de abril de 2010, Wesley Jackson, un tutor de libertad condicional en la ciudad de Reno, visitó por sorpresa a uno de los hombres que debía mantener bajo seguimiento. El sujeto en libertad condicional de 76 años vivía en un modesto bungalow blanco, en una calle sin salida agrietada por el sol del desierto de Nevada. Se llamaba Joseph Neiso, el mismo que habían considerado sospechoso del asesinato de Sharia en 1981. Joseph era un sujeto obsesionado con la ropa interior femenina. Robaba conjuntos de ropa interior en tiendas y centros comerciales. En 1994, fue sorprendido hurtando prendas íntimas de mujer en la ciudad de Yuba. Un año después, lo detuvieron por robar 30 piezas de ropa interior de mujer en Oakland, California. En 2003, fue arrestado por robar en un local de comida en Sacramento antes de mudarse de California a Nevada. En 2009 volvió a hacerlo. Fue atrapado robando en una tienda de comestibles en South Lake Tahoe. Fue entonces puesto bajo libertad condicional, dada su avanzada edad. De no ser por la visita inesperada de Wesley, su tutor de libertad condicional, la otra vida de Joseph quizá nunca se hubiese descubierto. Durante el registro de la vivienda, Wesley encontró una pistola y varias cajas de balas escondidas en un cenicero. Esto claramente violaba las condiciones de su libertad, así que Joseph fue inmediatamente arrestado y trasladado a la cárcel de Nevada. La policía entonces descubrió que Joseph no era un simple anciano excéntrico, un bebedor belicoso o un tipo extraño con mal temperamento, como algunos lo describieron. Varios agentes revisaron profundamente la vivienda y se toparon con otro descubrimiento. Más de 4.000 fotografías de mujeres en ropa interior, de entre 20 y 80 años, posando inconscientes y de un modo nada natural. Algunas parecían desmayadas o muertas. Además, dieron con una especie de diario escrito a mano, en el cual Joseph detalló una a una las descripciones de 10 mujeres. Al lado de cada una de ellas, anotó también distintas ubicaciones geográficas que, presumiblemente, correspondían a los lugares exactos donde arrojó sus cadáveres. En medio de unos papeles también hallaron una especie de diario de terror. El hombre asentó notas con detalles como, «Niña en los bosques del norte de Buffalo. Era muy bonita. Asiento delantero de mi auto. Tuve que noquearla primero. 1958». En otra nota indicó que la chica de Salina, Kansas, a la que siguió y conoció en el estudio de baile Fred Astaire, «Era hermosa, con grandes piernas en medias de nylon y tacones». Agregó que tuvo que violarla en su auto en una fría noche de invierno con tormenta de nieve. Página tras página estaban llenas de narraciones similares, en lo que la policía llamó un diario de violaciones. Joseph también guardaba unos cuadernos con descripciones gráficas de ataduras, torturas y asesinatos. Durante años, según los investigadores, este criminal se dedicó a registrar los asaltos frustrados, las violaciones y las muertes que causó. Otro interesante hallazgo fue una cantidad de permisos de conducir, pasaportes y tarjetas de identificación laboral de distintas mujeres, sus víctimas. ¿Quién era Joseph Naiso? Joseph nació el 7 de enero de 1934 en Rochester, Nueva York. Poco se sabe de su infancia, pero es seguro que no fue traumática ni violenta. Tenía una relación normal con su familia. Sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década de 1950 y luego se casó con Judith, con quien tuvo un hijo al que llamaron Charles. Durante 18 años, la familia llevó una vida tranquila en Nevada, donde el hombre trabajaba como fotógrafo. Sin embargo, tuvieron que lidiar con el padecimiento del chico. Charles sufría de esquizofrenia con episodios de violencia. Joseph lo amaba profundamente, por lo que, según sus palabras, convirtió su cuidado en su misión en la vida. Al cabo del tiempo, el matrimonio no funcionó, por lo que Joseph y Judith decidieron divorciarse. Sin embargo, siguieron teniendo una buena relación. Frecuentemente la visitaba en el este del área de la bahía donde ella se instaló. Durante los siguientes 30 años, Joseph se mudó en varias ocasiones a distintos puntos de la costa oeste de Estados Unidos. Vivió en Nevada, San Francisco y en el área de la bahía. Cuando estuvo en California, tomó clases en un instituto comunitario en Oakland a mediados de los años 70. En la década siguiente vivió en San Francisco. En los 90 se trasladó al condado de Sutter, cerca de la ciudad de Yuba, donde en 1994 estuvo en prisión por un robo menor. También vivió en Sacramento de 1999 a 2003. Luego, para ese año, se estableció en Yuba y después, en 2004, se mudó a Reno. Los datos sobre su paradero desde la década de 1970 hasta 2004 fueron claves para encontrar la conexión con los homicidios que perpetró. El criminal siempre estuvo cerca de sus víctimas. Para quienes fueron sus vecinos, Joseph era un bicho raro, solitario, callado, con una mirada extraña que llegaba a intimidar o perturbar y además con una personalidad autoritaria y dominante. Lo describieron como un hombre paranoico y de mal genio que se mantenía reservado y nunca saludaba. Aquel carácter raro le valió el apodo de Crazy Joe o el Loco Joe. También decían que cuando bebía podía ponerse conflictivo. Una vez, un vecino se acusó con él cuando estaba sacando la basura y le llamó la atención lo que vio. Revistas pornográficas con mujeres en cautiverio, atadas o torturadas. Joseph, al ser descubierto infraganti, negó que fueran suyas. Más de una vez, distintas mujeres acudieron a la policía para acusarlo de agresión sexual contra ellas o sus hijas. De hecho, fue acusado de violación al menos dos veces, pero siempre pudo salir impune porque los delitos sexuales eran vistos con indiferencia, por decir lo menos, por las autoridades de la época. Al parecer, el único espacio de bondad que había en el corazón de Joseph lo usó para su dedicación a su hijo Charles. Durante años luchó por cuidarlo, pero la relación se fue complicando debido a la enfermedad del muchacho. En 1996, incluso tuvo que gestionar una orden de restricción por las tendencias violentas de Charles debido a la esquizofrenia. Luego, desechó la orden y se convirtió en el tutor legal de su hijo. Para ello, tuvo una larga disputa con el Servicio de Salud Mental de Adultos del Norte de Nevada, cuyos funcionarios argumentaron que Charles debía vivir en un hogar grupal especial y acusaron a su padre de darle alcohol y no suministrarle sus medicamentos a tiempo. Pero Joseph los contrademandó por difamación, asegurando que eso no ocurrió. Luego, el caso fue desestimado. Todo esto también lo llevó a una disputa con la Administración de Seguridad Social, cuando Charles fue puesto bajo jurisdicción del Estado. Joseph pidió que le permitieran cuidar de su hijo. Afirmó que no tenía vida social ni buscaba placeres, sino que su misión en la vida, su tiempo y gran parte de sus gastos giraban en torno a tratar de cuidarlo y brindarle bienestar. Finalmente, aunque no obtuvo el dinero de la Seguridad Social, Joseph mantuvo la custodia de Charles. En 1998, Joseph comenzó a salir con Mildred Garner, una mujer adinerada 11 años mayor que él. En apariencia, tenían una buena relación, pero pronto Mildred descubrió que su novio era alguien de quien debía desconfiar. Ella le prestó 10 mil dólares para que comprara una van que sería usada por los dos, pero el hombre puso el auto solo a nombre de él, sin decirle la verdad a Mildred. Más adelante, él quiso comprar una casa cerca del hospital donde su hijo estaba internado, y convenció a Mildred de que pagara 7 mil dólares por la casa, donde vivirían juntos supuestamente. De nuevo la engañó y puso la vivienda solo a nombre de él. También la mujer notó cómo su temperamento violento comenzaba a mostrarse y empezó a temerle. El hombre le exigió que le diera un revólver calibre 38. Después de volverse más sospechoso, Mildred y su familia contrataron a un detective privado para investigar a Joseph y descubrieron que tenía una historia criminal. Entonces, ella terminó la relación y finalmente pidió una orden de restricción contra él. Una caja oculta, la clave para probar los crímenes. Tras ser detenido en 2010 por los hallazgos en su casa, Joseph permaneció en prisión mientras la policía ejecutó una amplia investigación que involucró a varios estados. Tras recopilar todas las pruebas, incluyendo análisis de ADN que lo vincularon a dos de las víctimas, las autoridades pudieron acusarlo formalmente de los asesinatos de Roxanne Rogash, ocurrido en 1977, Carmen Colón en 1978, Pamela Parsons y Tracy Tafoya, ejecutados en 1993 y 1994 respectivamente. Pero del caso de las tres niñas de Rochester asesinadas en los años 70, jamás se obtuvieron pruebas concluyentes. Aunque Joseph vivió en esa ciudad por aquellas fechas, el ADN hallado en el cuerpo de Wanda no coincidió con el del criminal. La policía tampoco logró identificar al resto de mujeres que aparecían en la especie de diario de violación que hallaron en su casa. La policía se enfocó en los casos de Roxanne, Carmen, Pamela y Tracy al relacionar cada uno con la lista de víctimas y fotografías halladas en la casa de Joseph. Las otras seis mujeres mencionadas en el diario no fueron identificadas. El 11 de abril de 2011, el hombre de casi 80 años fue acusado formalmente de esos crímenes. Dos días después comenzó el juicio. Joseph quiso defenderse a sí mismo sin ayuda de ningún abogado, pues ya lo había hecho en procesos civiles anteriores y dijo que quería ser el primero en investigar lo sucedido, aunque sabía que se enfrentaba a una sentencia de pena de muerte. Pese a todas las pruebas en su contra, negó que todas las fotos que encontraron en la casa representaran a mujeres en poses forzadas, de esclavitud o muertas. Y aunque admitió que tuvo dos incidentes sexuales a finales de los años 70, nunca reconoció haber cometido una violación o un asesinato. Siempre se mostró arrogante y sin ningún signo de nerviosismo o tensión. Tiró por tierra los análisis de ADN que lo incriminaban, asegurando que la policía había colocado una media de nylon con su ADN en el cuello de Roxanne para atenderle una trampa. Pero la prueba de cargo definitiva fueron las fotos de las mujeres asesinadas encontradas en su archivo y la lista de víctimas escritas por el criminal. El hombre dijo en la sala que sentía compasión y remordimiento por cualquiera que fallezca y por las personas que deja atrás, pero insistió en que él no cometió esos crímenes y dijo que no era un monstruo. Entonces, la hija de Carmen Colón alzó la voz y le dijo que esperaba que viviera 110 años para que sufriera lo suficiente. La mujer le recriminó que con su crimen le robó su infancia y a su madre. Sobre las fotos aseguró que todas las mujeres accedieron libremente a posar en esas imágenes y sobre los diarios de sus violaciones dijo que malinterpretaron el uso de la palabra violar. En un argumento descabellado afirmó que en su cultura violar era un término equivalente a besarse, anotar o llegar a primera base. Los fiscales llamaron a la exesposa de Joseph, Judith, de 73 años, para que rindiera testimonio. Ella dijo en una audiencia preliminar que su exesposo le contó una vez que le había dado algo para sedarla y que dos veces en el verano de 1976 ella creyó que fue drogada y agredida sexualmente. En una de las ocasiones estuvo en un hotel de San Francisco después de una velada en un club nocturno con su marido. Se despertó y encontró a dos hombres extraños en su cama que se fueron corriendo mientras Joseph estaba de pie allí observando. La mujer describió la escena como un recuerdo borroso, casi como un sueño, pero que realmente sucedió. Agregó que, en otro momento, ella volvió en sí en su propia cama y encontró a uno de los amigos de su esposo acostado encima de ella. Las fiscales también interrogaron a una mujer de 74 años quien alegó que Joseph fue el hombre que la violó cuando ella era estudiante en Berkeley, California, en 1961. Ella denunció el ataque a la policía en ese momento, pero dijo que los oficiales sugirieron que ella estaba tratando de poner celoso a su novio. Otro testimonio llamativo en contra de Joseph fue el de Betty Matteson, una mujer de 81 años que, dos décadas atrás, mantuvo una relación de casi un año con el hombre. Ella contó que él le pedía que se hiciera la muerta mientras la fotografiaba. También la emborrachaba tanto que ella se desmayaba y él entonces le tomaba más fotografías. En 1992, Betty regresó a Florida y se mudó con su hijo William. Joseph estuvo de visita en su casa. William le dijo a los investigadores que se despertó en medio de la noche porque escuchó gemidos de alguien siendo estrangulado, pero luego se volvió a dormir. William le preguntó a su madre al respecto por la mañana y ella le contó que él comenzó a estrangularla en medio de la noche porque quería tener sexo con ella mientras estaba inconsciente. Finalmente, el 20 de agosto de 2013, un jurado popular declaró a Joseph culpable de los cuatro asesinatos. Días después, las fiscales Dory Ahana y Rosemary Sloat introdujeron nueva evidencia que agregaba a Sharia Johnson y Sarah Dillon como las otras dos víctimas del mismo perpetrador con la idea de presionar para que fuera sentenciado a muerte. En la colección de fotografías que habían encontrado en la casa del hombre, había una imagen de una mujer con un abrigo de piel. La hija de Sharia identificó la prenda como un abrigo de piel de conejo que perteneció a su madre. Joseph argumentó que el jurado no podía tener acceso a la investigación sobre esos otros casos porque las acusaciones en su contra no fueron probadas y aseguró que Sharia realmente no vivía en la residencia que él administraba ya que jamás la había visto. Asimismo, los fiscales indicaron que elementos que pertenecían a Sarah Dillon fueron encontrados en la caja de seguridad de Joseph, incluyendo su identificación, tarjetas de presentación y un papel que decía, lunes 4 de mayo de 1992. Ese fue el día del concierto de Warfield, al que Sarah nunca llegó. Finalmente, el 22 de noviembre de 2013, el juez Andrew Sweet dio a conocer su sentencia y comenzó por decirle al hombre que hizo de este mundo un lugar peor. Lo acusó de ser un depredador despiadado, un ser patológicamente inestable, un hombre malo y perturbado que causó niveles aberrantes y repugnantes de sufrimiento y crueldad. Por sus crímenes atroces, lo sentenció a la pena máxima. Tras escuchar la sentencia, Joseph insultó a todos, mostrando una vez más su soberbia. Hizo un gesto grosero con su mano, levantando el dedo medio contra la sala del tribunal. Esa fue su respuesta, tras convertirse en el preso más anciano en llegar al corredor de la muerte en California. Durante años, y a la espera de su ejecución, insistió en su inocencia. Aseguró que fue víctima de un sesgo mediático y de una confabulación de la fiscalía para sembrar evidencia en su contra. Nunca mostró ni un poco de remordimiento o dolor por lo que hizo. Aunque fue condenado por esos crímenes, nadie se atreve a dar una cifra sobre el número total de víctimas de Joseph, pero se sospecha que estuvo vinculado a una serie de asesinatos desde California hasta Nueva York y Florida, y que operó impunemente durante años sin que las autoridades supieran de su existencia. Mientras tanto, los crímenes de las tres niñas de Rochester siguen sin ser esclarecidos. Jamás se encontró al culpable y las pruebas de ADN exoneraron a Joseph en 2007. Pese a la conexión de los asesinatos por el modus operandi, hasta el día de hoy, esas tres muertes permanecen impunes y el culpable todavía está en libertad. Lo cierto es que Joseph es el único que hasta ahora ha podido identificarse como el asesino del alfabeto, un depredador sexual obsesionado con el nombre de sus víctimas. Pero al parecer, hubo otro que siguió ese mismo modus operandi que el mundo conoció por primera vez a través de la ficción en la famosa novela de Agatha Christie. La historia fue luego llevada al cine en 2008 en una película dirigida por Rob Schmidt y protagonizada por Elisa Dushku. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!